La prensa británica consideró el lunes una bomba la entrevista al príncipe Enrique y su esposa Meghan en Estados Unidos. Según el diario conservador The Times, fuera lo que fuera lo que la familia real esperaba de esta entrevista, esto fue peor. Para el Daily Telegraph, las declaraciones son el peor escenario para la familia real, mientras que la BBC la consideró devastadora. Claramente esperábamos algo bastante dramático. Creo que superó esas expectativas. Creo que plantea muchas preguntas. La pareja posiblemente esperaba aclarar las cosas y dejar las cosas claras, pero al hacerlo obviamente abrió toda una nueva serie de preguntas. Durante la entrevista, Meghan, afroestadounidense, dijo que la familia de su esposo estaba preocupada sobre cuán oscura sería la piel de su hijo Archie antes de su nacimiento en mayo de 2019. Agregó que el Palacio de Buckingham se negó a otorgar protección al niño, a pesar de que esa es la tradición, y afirmó haber sido objeto de una campaña de desprestigio, de una familia real que la llevó a pensar en el suicidio. Por su parte, Enrique dijo estar realmente decepcionado por la falta de apoyo de su padre, el príncipe Carlos. En las calles de Londres, la entrevista dividía a los británicos. Creo que es bueno porque hay mucho secretismo alrededor de la familia real. Creo que lo que dicen confirma mucho de lo que ya pensaba y creo que era necesario que mucho de lo que sucede ahí dentro saliera más temprano que tarde. Creo que si se han ido, deberían simplemente hacerlo. Si no quieren estar en el ojo público, dejen de promocionarse. Es simplemente ridículo. Parece haber una contradicción en términos de alejarse del centro de atención y luego buscar entrevistas globales. Enrique y Meghan se casaron en 2018 y hace un año se fueron de Inglaterra abandonando sus deberes como miembros de la familia real. Instalados en California, en febrero perdieron sus últimos títulos oficiales.